Organízate, no te des a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Nunca, jamás, nunca, no te des a ti, pues me paso el día, soñando y pensando en ti. Organízate, no te des a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Organízate, no te des a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Nunca, jamás, nunca, no te des a ti, pues me paso el día, soñando y pensando en ti. Organízate, no te des a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Organízate, mi amor, no te des a ti. Organízate, mi amor, no te des a ti. Organízate, mi amor, no te des a ti. ¡Agárrate! ¡Ahí viene el machón! ¡Gracias! 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 Orgán esta vez, Orgán esta vez, Orgán esta vez ¡Van de ahí! ¡Oye, pára!